Sí, bueno, tenemos principalmente la novedad de poder participar por equipos, no una participación individual, meramente atlética, sino ya poder hacer equipos con tus amigos, con gente con la que corres habitualmente. El primer equipo clasificado en cada una de las tres tendrá una comida en un buen restaurante en Alcañiz, el segundo un lote de premios, un lote de productos deportivos y el tercero una serie de productos gastronómicos de nuestros patrocinadores y del Bajo Aragón. Como decimos, segunda edición ya, una prueba muy consolidada que trae el deporte, no solamente al deporte base, sino el deporte a la calle, Alcañiz. Es una iniciativa que en su día tuvo el Club Tragamillas y desde la primera edición ha contado con el apoyo del ayuntamiento y bueno, esperamos que tenga mucha afluencia y buena climatología y que todo transcurra normalmente. El dorsal se recoge con una aportación voluntaria, por lo tanto, pues cada ciudadano, participa o no, puede hacer también su pequeña aportación. Y insisto, pues un año más por parte de Cajaruel, encantados de que ya llevamos 17 años participando en este tipo de eventos que para nosotros es un placer. Desde el primer momento vimos que era muy importante estar al lado, al lado deporte, y sobre todo al lado deporte en nuestra tierra, en nuestra comarca. Nosotros como denominación de origen hacemos promoción en todo Aragón y en todo el mundo y quizá donde menos hacemos es aquí, porque evidentemente nuestros clientes los tenemos convencidos.